Estoy aquí con una oficial y con mi abogada y con mi madre. Me acaba de quitar a mi hijo, Cristian Estrada Martínez. Necesito piso. Espérame más, yo no te cuento en el mes, me lo quito, por favor. Lo que comenzó como un cuento de hadas ha tomado giros muy inesperados y es que luego de dos años de relación y un hijo en común, Ferca y Cristian Estrada dieron a conocer en noviembre que no estaban más juntos. Se dijo que primero fue por infidelidad e incluso se pusieron en duda las preferencias sexuales de Ferca, pero lo que sucedió el fin de semana ha rebasado todos los límites. Cuando Cristian le dijo a los medios de comunicación que lucharía por su familia, nadie imaginó que eso implicaría sustraer al menor del lado de su madre. Y es que el pasado 26 de noviembre Ferca denunció, a través de un video que subió a sus redes sociales, cómo su expareja y padre de su hijo, Cristian Estrada, se había llevado al menor. Tal parece que la pareja acordó verse en una concurrida plaza comercial en un restaurante. Ella llegó acompañada del menor mientras que Cristian se presentó acompañado con un hombre que, de acuerdo con Estrada, era su abogado y a base de mentiras y golpes se llevó al menor. La modelo señaló que se puso muy mal, tuvo un choque nervioso, se le bajó la presión y en medio de todo se desvaneció y finalmente desmayó. Sin embargo, los transeúntes que se encontraban en el lugar captaron el momento más doloroso en la vida de la modelo y en los videos se le podía ver desconsolada, pidiendo ayuda para que le devolvieran a su hijo, demanda que le hacía a algunas autoridades que se encontraban en el lugar. Las imágenes se hicieron virales y Ferca acudió al Ministerio Público para levantar una denuncia en contra de su expareja. El martirio de Ferca llegó a su fin casi al final del día, cuando ella misma dijo a los medios de comunicación que su pequeño ya estaba en casa y advirtió que, si bien las cosas se habían salido de control, ella sí tomaría medidas penales. Y es que, de acuerdo con su abogada, Estrada fue denunciado por sustracción del menor y violencia, mientras que otra persona ligada al caso fue denunciada por usurpación de funciones. A inicios de octubre se difundió la noticia que estos dos habían terminado su relación y Ferca reveló que habría sufrido violencia emocional durante su tiempo juntos. Que me transgredieran física, ni verbal, ni emocionalmente. Y ahí fue cuando dije que yo me amo mucho y dije, no más. A pesar de que yo amara muchísimo a esta persona, ¿por qué lo elegí como el padre de mi hijo? E inició un proceso legal para determinar quién se quedaría con la custodia del menor. Ella no quería ventilarlo, sin embargo, los medios habían inventado muchos rumores y ya se había cansado de tener que salir a desmentir. Y es por ello que daba a conocer la verdadera razón de su separación con Cristian. Además, incitó a las chicas a evaluar constantemente sus relaciones y ver todas las red flags que a veces uno piensa que no va a pasarle nada de eso, pero pueden estar como ella, muy enamoradas y ni siquiera se dan cuenta de lo que están viviendo. Así que enfatizó en estar muy alertas y siempre elegirse a una antes que a otra persona o una relación. Mientras tanto, Cristian Estrada se quedó detenido por el intento de robo del menor y las autoridades determinarán qué es lo que va a pasar con él, según marca la ley. Mientras tanto, tuvo que pasar la noche en la cárcel y sigue siendo sujeto a investigación.